Música Bueno, la jornada de hoy está compuesta por tres talleres que son dictados por bomberos, por carabineros y también por el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, el Senda. Esto se da en el contexto de lo que es la postulación a la beca de habilitación profesional. Esta beca consiste en que desde el Departamento de Bienestar Estudiantil financiamos para los estudiantes que están en el último año de su carrera que realicen un curso de conducir. Y este curso de conducir nosotros financiamos tanto el valor del curso como también el valor del trámite municipal. Esto es un beneficio que ya lleva algunos años, ha tenido bastantes aceptaciones, un beneficio muy esperado por los estudiantes. Realizamos una postulación una vez al semestre. En esta oportunidad estamos beneficiando a 30 estudiantes. Esto significa una inversión de más de 7 millones de pesos que nosotros realizamos al año en poder financiar tanto el curso como el trámite municipal. Y tiene un objetivo bien específico, que es que los estudiantes tengan esta herramienta. Hoy en día la inserción al mundo laboral exige que el estudiante, además de todas las competencias profesionales, tenga otras condiciones. Y una de esas condiciones es poseer, por ejemplo, la licencia de clase B. Entonces, en este sentido, nosotros otorgamos este beneficio y dado que es desde el Departamento de Bienestar, lo complementamos con esta jornada de talleres. La idea es que los estudiantes, antes de iniciar su curso, ya vayan con algunas herramientas que son las que entregan estas tres instituciones durante esta jornada. Nosotros básicamente venimos a entregar nociones y alguna reglamentación sobre las leyes del tránsito y el actuar de las personas civiles, en este caso, que es el curso que está al interior, cómo enfrentar y actuar en caso de un accidente o algún tipo de emergencia. Todos ellos ven lo que es práctico en las escuelas de conductores, pero muy poco ven lo que es la reglamentación y la legislación vial. Qué deben saber, qué deben hacer, cómo cuidarse, tener sus deberes, pero también sus derechos. Bueno, nos dieron los tips, cómo debe ser uno al momento de enfrentarse a un accidente, lo que debe hacer, cómo actuar en el momento y tomar las precauciones propias de seguridad también. Me pareció muy interesante esta iniciativa que está dando la universidad. Creo que son instancias que deberían generarse constantemente para toda la comunidad. Creo que ha sido bastante buena que puedan acercar este tipo de instancias a los estudiantes de la universidad, que muchas veces estamos ajenos a conocer temas de rescate, por ejemplo, de seguridad vial. Entonces, este tipo de instancias son muy buenas para que uno también se culturice en otras áreas que se alejan un poco de lo que es la ingeniería o las carreras que se estudian acá. Sin duda, este tipo de capacitaciones tienen que continuar a lo largo del tiempo y ojalá se puedan hacer instancias más progresivas en el año, donde puedan participar también la comunidad que está ajena quizá al curso de conducción, que es por el cual estamos acá nosotros. Que se puedan hacer, no sé, talleres quizás como de reanimación, de elementos básicos de seguridad quizás. Para el resto de la comunidad universitaria yo creo que también sería muy buena instancia. ¡Gracias!